¿Demonios? ¿Dónde está ese chico? ¿Demonios? ¿Demonios, demonios? ¿Demonios, llegas tarde? ¿No tiene sentido del tiempo? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Está bien. Fijemos tu tiempo de destino. Es la hora exacta en que saliste. Te enviaremos de vuelta a la misma hora. Será como si no te hubieras ido.